y o qué y está por pecado lo que me dió, malas lucerillas que me dijeron ahí, cuando se hicieron, pero en el pasado, el trauma, muchas portas que tuvieron que tu estés en este hombre, si no fuera pasado nosotros no tuvieras en este hombre, correcto? Ok, bien, esto es el mensaje, disculpar a los pecados que me dió, te la hay que pagar, es el mensaje, 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 pero nosotros no tuvimos el mensaje, pero en este hombre, correcto? Tu somos que tú no se viene la palabra de Dios, estamos muy bien, no quede más bien, tú sabes que todo el rey es el escrito, y tú sabes la hoja completa, y perfecta, y eficaz, que Jesús hizo en tu lengua para ti. Todo el castigo, todo el hombre merecía, todo el castigo, todo el hombre se por pegar con el Dios, y todo, de que yo sobrejecho Cristo. Eso se puso lo que hace este hombre, tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien, qué es lo que hace este hombre, significa que esto me llena el culpamiento de esas cosas, tú sabes bien la palabra de Dios, esto me llena el culpamiento de nada de esas cosas que se ocupa de este hombre, y lo pecado que cometió él, y la maldición que cometió, nada de culpamiento de ese hombre, hizo muchas cosas tremendas, que openderon al Señor al Santo de para él. Pero no importa, es suyo y otro de nuestros pecados. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Así que te instruí a este hombre. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Ok? Recoge todo este hombre, recoge todo, ¿ok? Enfermedades, todo, y te marcha de este hombre, para siempre que no me vuelves eso, me caliza, ¿ok? Bueno, a ver. Para siempre. Todo, lleva a todo. Enfermedades, demonios, todo tu mundo, que va a tener siempre de este hombre para siempre. Entonces, ocupalo. Rápido. Eso es lo que pasa. Se le da impulsión, violencia, todo. ¿Cómo te quedas libre ahora? ¿Y si no hay que hacer? No, no te he hecho. ¿Cómo te quedas libre? Totalmente libre ahora. Este hombre no tiene que pagar, porque Jesús lo justificó en el público al barrio. ¿Y si no hay que hacer? Todo realmente justificado. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Rápido. Fuera. 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 El número de eso. Por este hombre. Para siempre. Dispulso en el número de eso de este hombre. No tiene que pagar la actualidad, ni la actualidad sobre este hombre. Fuera de ahí. Este hombre es libre. Este hombre es libre. Este hombre es libre. Este hombre es libre ya. Sabe rechazo, desamor, orgulia, todo. Violación, interrupción, interrupción, violación, todo. Todo. Dolores. Todo. La óxica chica también te la llevó. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro el monito? El nombre de Jesús es libre. El calibrador. Para ahí. Todos. 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 Y todo lo que explica el curandero que fue. Calceron en el nombre de Jesús. Todas las oraciones que estos hombres hicieron o hizo. Las anuló en el nombre de Jesús. Toda la mujer de las anuló en el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Ok, bubía? Se acabó. Se acabó. El perú tiene que se acabó en este hombre. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Estudio de todos los partos. Si tú me dices que un parto es de monarco por ahí. O de ser un parto. De ser un parto. Estudio de ser un parto 6. Estudio de esos partos no se quedan cancelados. Porque el único parto que hay en el parto es el salve de Jesús. En el sur del barrio. Así que los otros partos ya no existe más. Estudio de ser un parto. Estudio de ser un parto 6. Ahora estoy a tomar para siempre. No me refiero. Somos el libre ahora. Todos. Todos. Suelta de ser un parto para siempre. Sacan todo de ahí. Todos. Se acabó. Se acabó. El trabajo que se acabó en este hombre. Se acabó. Se acabó. Tiene que irse. No hay opción. Aunque no quieran irse de nuevo. Ustedes saben que tienen que irse. Porque es la palabra de Dios. Este hombre ha sido perdonado. Todos los pecados han sido colocados. Todas las maldiciones generacionales. Todos los maldiciones fueron colocados. Todos. Y tienen que irse de para siempre ahí. Y se llevan todas las cosas. Se llevan todo. Se llevan todo. Se llevan a úlcera. Se van a que cada. Sobre que al libro ahora. Para siempre. Libre ahora. Sagan todos los demonios. Para siempre. La sangre de supo es suficiente. Esto me libre ahora. La sangre de supo es suficiente. De suco. Fue para siempre. Para siempre. Fuera. Fuera. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Suéltelo. 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 Suéltelo a que se tome. Para siempre. Me cae libre ahora. Es libre. La sangre de supo es suficiente. Me cae libre ahora. Por ahí. Fuera. 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¿Sabes lo que se acabó? Se acabó. Esta palabra de Dios. Esto me ha sido perdonado. Todo se acabó. Todo se acabó. Fuera. Los arrancos de ahí. No van a desocupar a siempre. Los arrancos de ahí. Para siempre. Venga libre ahora. Libre. Para siempre. Alza la cabeza. No me hagas eso. Alza la cabeza. Alza la cabeza. Alza la cabeza. No me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso. Demono. ¿Por qué estás en tu nombre? Demono. Pecado cometido. Demono. ¿Estamos en el pecado que cometió? No me hagas eso. Responde eso. No. ¿Maldiciones irracionales? ¿Por burguerías? ¿Pactos? ¿Por qué estás en tu nombre? ¿Algo pasó en tu hombre? ¿Cuál fue la puerta de entrada? No me hagas eso. Responde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Burguerías? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron este hombre? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron? Bueno, muy bien. Ok. No, no te enviaron. ¿Por qué estás en tu nombre? ¿Pecó él? ¿El pecado cometió? ¿Pecado cometió él? ¿Pecado cometió él? ¿Sí o no? ¿No? ¿Usted está con los antepasados ahí? ¿Con los antepasados? ¿Maniciones irracionales? ¿Algún trauma aquí? ¿Algún trauma? ¿Un trauma? ¿Un test de violación? ¿Sí? ¿Por qué estás tú en este hombre? No es que eso respondió. ¿Por qué estás en este hombre? ¿Por qué? ¿No es pecado? ¿No es pecado? ¿No es pecado? ¿Entonces cuál es? ¿Algo pasó? ¿Ese es un pacto de contra este hombre? ¿Hicieron un pacto? ¿Demos que borrón un nombre de esos demonios que digan la verdad? ¿Qué pasó? ¿Engo te vas a decir la verdad? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Se atrante envió? ¿Se atrante envió? ¿Se atrante envió? ¿Por qué todo el dios lo va a usar la liberación? ¿Se atrante envió? ¿Se atrante envió sí o no? ¿Qué te envió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O qué te estuvo en este hombre? ¿Algo pasó en este hombre? ¿Tú no vas a estar así nada más? ¿Algo pasó? ¿Un accidente qué? ¿Un trauma? ¿Ok? 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 ¿Vete de este hombre? ¿Vete de ahí? ¿Te echó fuera el número de esos demonios? ¿No te perteneas en este hombre? ¿Te vas para siempre este hombre? ¿Cómo el calibre ahora? ¿No te perteneas en este hombre? ¿Fuera de ahí? ¿Cómo tienes el derecho legal? ¿Tienes que irte? ¿Tienes que irte? Si no hay derecho legal, tú sabes la palabra de Dios. ¿Tienes que desocuparlo? ¿Tienes que desocuparlo? ¿No hay opción? ¿Desocúpalo? ¿Desocúpalo? ¿Tienes que irte? ¿No hay opción? ¿Te expulso en el nombre de esos demonios? ¿De tu reparación? ¿Fuera de ahí? ¿Quién eres tu demonio? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Sí o no? ¿Eres suplente espíritu humano? ¿Eres suplente espíritu humano? ¿Quién eres tú? ¿Eres temblor? ¿Temblor? ¿Eres temblor? ¿Temblor? ¿Eres temblor? ¿Quién eres tú demonio? ¿Eres pánico? ¿Pánico? ¿Eres miedo? Miedo, no. ¿Eres miedo? ¿Miedo, ah? ¿O qué miedo? ¿Miedo? ¿Tú tono miedo, qué? ¿Miedo? ¿Miedo se acaba? ¿Tienes que irte miedo? ¿Te expulso en el nombre de esos demonios? ¿Te tome el miedo? ¿Te tome el cálido? ¿Te tome el miedo? ¿Fuera vaya? ¿Fuera miedo? ¿Fuera miedo? ¿Te expulso en el nombre de esos demonios? ¿Te tome el paciente? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás venido? ¿Eres de modo usa púlcera? ¿Quién eres tú? ¿Eres adhesión? ¿La guayina? ¿Piedra adhesión? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? ¿Eres de cerveza licor? ¿Eres de licor? ¿El homicidio? ¿El homicidio? Ok, me lo saques. No, padre, no me lo vuelvo, demonio. Tú sabes que tú me perteneces a esto, cliente. Ok, tú lo que estás en este hombre. No me lo pides, responde. ¿Por qué estás en este hombre? No, ¿qué? Es el no, no lo tanto, ¿qué? Vete para atrás, demonio. Vete para atrás, número de chulo, la cuarta hombre. Vete para atrás, puedo hablar con este hombre. En nombre de Jesús, llamo al Espíritu humano de Julio, Florio de la Cosa. Julio, abrazo a Julio. 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 Llamo a Jesús, en nombre de Jesús, a Julio. El Espíritu demonio podrá para atrás, en nombre de Jesús, esto inmediatamente. Llamo a Julio. Julio, abrazo a Julio. Vete para atrás, demonio. Lleva a Julio. Julio. Voy a hablar con Julio y yo, ahora. En nombre de Jesús, llamo a Julio, ahora. Julio, alza a la cara, Julio. Demono, usted va a para atrás, en el nombre de Jesús, netamente. Vete para atrás, demonio. Demono, vete para atrás, en el nombre de Jesús. Vete para atrás, en el nombre de Jesús. Sin hacer ningún daño, vete para atrás, en el nombre de Jesús. Mente, voy a hablar con este hombre. Voy a hablar con este hombre. Demono, sin hacer ningún daño. En mercerías, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pero vete para atrás. Ve a hablar con este hombre. Llamo a este mano de Julio o el problema de la cultura. Llamo al título de la cultura. Julio. A sacar con ustedes. Julio. ¿Tú como estas con cliente? ¿Tú como estas con cliente? ¿Tú como estas con cliente? Ahorita por el momento si La que habla aquí de cerveza, ¿tú tomas cerveza? Llegué a tomar en algunas ocasiones ¿De cuándo te lo tienes más? No recuerdo cuantos meses Hoy hace meses antes Si ¿Tú crees que te pasa? ¿Qué se siente ahí? Que a mi siempre me ha Me ha atacado con dolor en el corazón Y en la cabeza Han sido los ataques que más me han Venido en el ámbito espiritual Cuando hay una confrontación ¿Tú crees que es la razón que te pase de Mónima? Cuando yo le pregunto ¿Tú que sientes ahí? ¿Qué pasa de la relación? ¿Llegué yo? ¿Te quieres parar en un niño? ¿Te quieres parar en un niño? ¿Te quieres parar en un niño? ¿Te quieres parar en un niño que no me tenga la fila? ¿Es la boca? ¿Es la boca? ¡Gracias!